Los expertos en mantequilla hablan de Mirasol. La escuchamos, señorita. Bueno, ya. Es que Mirasol es tan suave y delicada que todos se derriten por ella. No parecemos tanto. He conocido muchas mantequillas y maravillones, por donde decir a todas. Pero Mirasol es única, tan suave y delicada. Tiene un... ¿Cómo decirlo? Ese toque especial que le da la leche. Ya puedes, hable, hable. Bueno, lo que le decía, pues, suavecita, licadita, pues, yo me... ¿Y el sabor? Ah, claro, pues, si el sabor es como le dijera, pues... ¿Rico, gustoso, delicioso? Eso, tautito, eso, señor. No, ve, ¿qué saben de estas cosas? La Mirasol es más buena que la... Margarina Mirasol, más buena que el pan.